Llegan a ti con mucha confianza los de Profisal de Colombia. Gracias por tu deporte, aprenden una disciplina desde Jóvenes. ¡Décimo! 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 Felicitarlos porque entonaron el himno nacional como se debe entonar el himno nacional. Felicitaciones. Vamos a disfrutar estos Juegos Interclases con mucha tranquilidad, con mucho respeto, con mucho juego limpio. En segundo lugar, decirles que la Administración Municipal, lo que lleva corrido estos cuatro años, ha hecho los esfuerzos suficientes para apoyar los diferentes eventos deportivos, culturales y educativos que ustedes han realizado. ¡Décimo! 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 Aprovechemos que estamos juntos todos en este espacio para que le demos un aplauso a los profesores y a los rectores de las tres instituciones. ¡Décimo! ¡Décimo!